Bueno, estamos en SAUSAS II y dentro de nuestro plan integral de áreas verdes y nuevos parques para la ciudad, estamos en un área donde ha funcionado una cancha de tierra que casi no ha funcionado. Este es un área de 3.300 metros cuadrados donde estamos construyendo una cancha de césped sintético de más de 2.800 metros con área para descanso de jugadores, con graderíos, con iluminación. Estamos hoy al 51% de avance y esta obra se inaugurará en el mes de febrero con un costo total de aproximadamente 174.000 dólares. Esto es parte de las nuevas áreas verdes que se crean para la ciudad para promover la sana distracción, el deporte y por supuesto los nuevos espacios. Voy a anunciar también que junto con esta obra, el parque que está pegado a ella será remodelado en los próximos días y dado mantenimiento. Así que la ciudad avanza, la ciudad no se detiene, el progreso de Guayaquil continúa pese a la difícil situación que hemos vivido durante la pandemia y en Guayaquil cada día se visita, recorre, inaugura o contrata una nueva obra para los ciudadanos. Estamos aquí en este proyecto que es la construcción de la cancha con césped sintético aquí en el sector de Sauces 2, una cancha que tradicionalmente ha sido muy utilizada pero estaba en malas condiciones. Yo les decía hace un momento que esta cancha antes era de uso múltiple, en verano era de fútbol y en invierno era una poza que aquí no se podía hacer nada. Entonces tenían como una especie de piscina aquí, pero ahora se ha rellenado, se ha rellenado, están más o menos un nivel de 25 centímetros, se ha tenido que rellenar para poder instalar los drenes. Son 2.400 metros de césped sintético que se van a colocar en una extensión total de la obra de 3.400 metros. Tenemos aparte el césped, tenemos las graderías cubiertas, tenemos espacios para los equipos suplentes, están totalmente los drenes construidos, el sistema de iluminación y la seguridad. Y adicionalmente, como lo manifestó el señor vicealcalde, vamos a hacerle ya desde inicios del mes de enero, también ya el mantenimiento al parque contigo, de tal forma que esto quede un bonito circuito deportivo, bien listo, bien integrado y totalmente nuevo para los habitantes de todo este sector populoso, que son Sauces 1, Sauces 2, todo este sector. Estamos atendiendo a Sauces, Guayacanes, Amanes, dentro de la programación de trabajo, tanto de obra pública, cuanto de la dirección de infraestructura comunitaria. Así es, esta cancha queda, aquí vienen a jugar todo el sector norte de Guayaquil, sobre todo el sector de Sauces, Garzota, que está al frente, entonces esta es una gran obra. Hace un momento hablaban también los representantes del sector de Sauces 2, están muy contentos porque en realidad era una obra anhelada por ellos también, debido al deterioro que tenía esta cancha. Hermoso, estamos contentos de que se haya realizado esta obra, ya que la esperábamos hace muchísimos años, porque esta cancha en sí estaba abandonada totalmente y era un medio de que se entren los fumadores, inclusive gente que ni siquiera venía a hacer deporte, sino venía a destruirla más. A la alcaldesa le diríamos, todos los moradores de Sauces 2, que estamos muy contentos de la obra que se está realizando, ya que es una obra que la hemos estado esperando por muchos años y gracias a ella, gracias a su trabajo, pues se ha realizado. Muchas gracias, señora alcaldesa.